Música Música Porque esta noche queremos ver a nuestra bandita rock'n'rollera ¡Rock'n'rollando! Música 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 El día se fina, todo ha pasado, que nadie te mande todo relajado. No pudo, 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 no pudo. ¿Qué empezaron? Pues queremos ver a esta pinche banda roganroleando. ¿Qué empezaron? Pues queremos ver a esta pinche. ¿Qué empezaron? Pues queremos ver a esta pinche. ¿Qué empezaron? Pues queremos ver a esta pinche. ¿Qué empezaron? ¿Qué empezaron? ¿Qué empezaron? ¿Qué empezaron? ¿Qué empezaron? ¿Qué empezaron? ¿Qué empezaron?